A ver, permiso. Acá tenemos una de las chicas que quiere preguntar. ¿Están de gira? ¿Están de gira? Oh, sí, estamos de gira. Siempre estamos de gira. ¿Están de gira? Sí, siempre estamos de gira. Muy bien. Aplausos para las chicas también, por favor. Bueno, antes que nada, bienvenidos a nuestra ciudad. Bueno, yo soy el papá de Luisito, que hizo posible que... de esta gira. Primera vez en Argentina. First of all, welcome to Perico. I am Luis's father, the one who met you at the airport. Oh, okay, okay. Nice to meet you. Encantado de conocerte. I'd like to know if it is the first time you're here. Yes, it is the first... Not the first time in Argentina, but the first time in this particular area. No es la primera vez que visitamos Argentina, aunque es la primera vez que venimos a este lugar. ¿Está? ¿Alguien más allá? Allá, por favor, micrófono. Gracias. Buenas noches, bienvenido a la Argentina. Mi nombre es Guillermo Paez, soy miembro de la comunidad ochentera de acá de Jujuy. Y quería preguntarles... Bueno, la tarea nomás se va traduciendo. Ok. Hi, welcome. I am a member of the 80's group in the area. Oh, okay. Wonderful. Maravilloso. Quería preguntarles si ellos en Europa tienen conocimiento de que acá en Latinoamérica, en Argentina y en esta parte del mundo, se escucha su música hace 40 años, y creo que la música va a durar por muchísimos años más. Quería hacer esa pregunta. I'd like to know whether you are aware that in this part of the earth, we still listen to you, listen to your songs, and we have for 40 years, and we expect to continue doing so for many years more. Oh, thank you. That's such a wonderful thing to hear. Muchas gracias. Thank you. Me encanta escuchar tus palabras. Y una cosita más para agregar. One more thing. Quería decirles que no solo a la gente que tiene entre 40 y 50 años y 60 años, y mucho más inclusive, para nosotros ustedes son nuestros ídolos, sino también para todos los chicos, los niños también. I wanted to tell you that you are our idols, not only for those who are 40 or 50 or 60, but also for young girls. Wow. That is wonderful to hear something. When I hear these kind of stories, that really warm my heart, and then, you know, I'm truly blessed. That's the blessing of all the years that we've been in the business. Thank you. Cuando escucho este tipo de historias, verdaderamente me toca el corazón, porque siento que son las bendiciones de tantos años de trabajo.